No se come el labial Aimi, no me lo estoy comiendo De hecho aquí sabrá el labial Un segundo, un segundo Hagamos una prueba Yo nunca he probado directamente el labial Porque Porque habría de probar Pero me da cuenta que cuando Lami es un poquito como de labial que tienes en los labios Sabe a cereza Entonces, un segundo Sabe Sabe, sabe, sabe a vaselina ¿Por qué se da el labial en todo lo que se les ocurre? ¿Por qué? Porque causa curiosidad Ay No, ¿para qué? Dice Si tiene sabor Pero aceitoso ¿Cómo lo sé? Fue una faceta Sabe, sabe a vaselina Yo lo hice hace años Y sabe bien No hagas a mano Haga eso ¿Y cómo sabe? ¿A qué sabe la vaselina? Es una larga historia Esa es una larga historia No, realmente no es tan larga Una vez estaba Estaba en mi casa Y vi un bote de vaselina Y dije ¿A qué sabrá la vaselina? Le metí el dedo Y Ignoren eso O sea Al bote O sea Metí O sea Con el dedo Probé Lo que Ya no voy a decir nada Oh my god El micrófono Ahí está Ya no voy a decir Nada Porque me sacan De contexto Me sacan de contexto Ya no voy a decir nada Ya no, ya no voy a decir nada Porque la gente se burla de mí Oye a ti Le voy a decir Aiko que todos ustedes Están molestando Y